La Información Deportiva, la Secretaría Nacional del Deporte resolvió intervenir a la Federación Deportiva del Guayas por el mal estado de varios escenarios deportivos patrimoniales que administra el directorio, que fue cesado, y la intervención durará 90 días. La Secretaría del Deporte, Andrea Sotomayor, explicó los motivos de la intervención de la Federación Deportiva del Guayas. Por la causal C del artículo 165 de la Ley del Deporte, que es el peligro eminente dentro de los escenarios deportivos estatales, la Secretaría del Deporte revisa y luego de eso se hace una resolución. Esto comenzó en octubre y terminó recién esta semana que pasó. Durante el 2018 la cartera de Estado asignó 600 mil dólares a Fede Guayas para el mantenimiento de escenarios. Hoy día tenemos unas federaciones deportivas provinciales muy, muy grandes en lo que es la parte administrativa y muy pequeñas en lo que es el fomento productivo, el fomento deportivo, que es justamente la razón de ser de las federaciones deportivas. El tiempo que Fede Guayas estará intervenido dependerá de información que se encuentre y la solución que se logre en los escenarios de la entidad deportiva. Diego Flores, Más Deportes.